Puedes usar, quizás me perdone de corazón si te ayudo vendiendo tu equipamiento. Haceme un descuento con Chutumori. No importa, no estoy enojado contigo. Tengo nuevas tropas y vamos a regalar mi castigo. Yo sigo con tu vida aquí, suerte. Y pongo pausa y regresamos a la siguiente parte. Adiós. ¡Puta! De nuevo. Hola, usuarios del YouTube. Vamos a continuar la guía. Demorio RPG. Y... Fue sellado. Mira la piedra brillante que conseguimos hace un rato. El sello ha sido destruido. Y aquí está... Kulex. Pero no vamos a pelear con él. No, no, no. Vamos a pelear con él después. Descansa aquí. Tenemos que sustos. Créame, esto... Me puede parecer interesante. Lo dicen tres fantasmas. Es un placer, soy Gripper. Hola, soy el Big Boo. Y yo Dry Bones. Los tres mosques sustos. Duerme. Chico, así es. Miren, la burbuja en la nariz. Lol. Quizás no escuche mientras esté dormido. Hey tú, queremos jugar a Busca la Bandera. Bien, cada uno esconderá una en un lugar del mundo. Si encuentras las tres y ganas, ganarás un maravilloso premio. La esconderemos. Nos vemos al volver. Ña, 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 Ña. Ellos volverán. Ña, 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 Ña. ¿Volvió uno? ¡Volví! La mía está en una flor de madera. Ya. Ya llegué. Abajo de una cama verde. Volví. Nunca adivinaré la mía. Está entre una O y una A. Todos son invisibles aquí. Así que busca muy bien cuando crees que ya las tienes. Nos traemos con un susto. No olvides lo que dijimos. Ok. Vamos a hacer la captura de eso. Pero primero... Al templo de Belón. Se preguntarán por qué. Acuérdense que conseguimos una llave. Y... Eso servirá para esto. Tienen que golpearte hasta que el mensaje diga... Eso mismo. Porque estoy durmiendo. Entonces bajan... Y este... Simpático... Esa llave parece ser sabrosa. Dale la llave. Y se va. Rana, rana, rana. Rana, rana. Rana, 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 rana. ¿Cuántas monedas ranadas tenemos? 24. Tenemos para la doble experiencia. Lo cual va a ayudar mucho. Bombas fuego. Perfecto. Jarabe real. Max hongo. No tenemos un mid hongo. No, no, no. Eso. Perfecto. Nada. Todo esto especial que tengo. No. Dije... Y tengo especial. Nada. Tengo que botar un hit. Pero después. Perfecto. Y ahora vamos por las tres cosas de los mosques sustos. Vamos a la primera. Pongo pausa. Ok. La primera se encuentra en Mario Pad. Acuérdense que el primer dijo una cama verde. Bueno. Esto es una cama verde. Gana la bandera de Dry Bones. Perfecto. Vamos a la segunda. Pongo pausa. A la isla Yoshi. ¿Se acuerdan que la otra dijo entre una O y una? Bueno. Entre una O y una. Bad Big Blue. Perfecto. Pongo pausa hasta seguir la otra. Y la última. En el pueblo rosa. Así es. Detrás de una flor de madera. Perfecto. Ya las conseguimos todas. Ahora volvamos al pueblo monstruo. La verdad ya no me acuerdo que daban. Es un dato interesante. Y aquí está. Ahí está. Culex. Descansa aquí. Estoy como curiosidad. Va a decir. Oh. Este conchito mal. La encontró. Bien hecho. Ya las he encontrado. Ey. No eres tan malo. Lo hiciste muy bien. Nos divertimos mucho. Gracias por jugar con nosotros. Ahora el gran premio. Una violación. No olvides lo que dijimos. No sé qué mierda me dieron. No sé qué mierda me dieron. No sé qué mierda me dieron. A ver. Equipo. Amuleto. Gran ítem. Mal olor. La verdad. No sé. Pongo pausa. A ver qué mierda. Ok. Fail. Como curiosidad. Pero eso les da. La piedra que es para pelear con Culex. Oh wow. A fin de hacer la juez. Me siento tan realizado. Oh dios. Voy a pelear ahora con el maestro. Pero. No lo vamos a hacer. Se preguntaron por qué. Por qué. Voy a pelear con el maestro. Y después con Culex. Quiero hacer un video. Una gran batalla. Y se preguntaron por qué estoy aquí de nuevo. Porque simplemente tengo que pasar aquí de nuevo. Voy a pasar rápido. Puta. Pauso. Lo dejaré porque ya maté muchos monos de esos. Así que. Hijo de puta. Ya sé que pauso cuando llegue a la hueá donde vía. Ahora. Es un absurdo que lo peleen. Ahora. No. Ahora. Puta me cago. Perdida de tiempo. Con negro. Negro. Perdida de tiempo. Ahora. Ahora con chato mare. Ahora sí. Llegamos. Llegamos. Atención. Toma su posición. Mario. Tu misión es escalar los pelones. Asaltar los corazones. Perfecto. Salta aquí. Conche tu madre. Esta hueá. Está un poquito peligrosa. Si me saco la chucha pauso. Tranquilo. 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 Poroto poroto. Poroto poroto. Vamos a matar las abejas culiadas. Lo reanudamos. Matamos más. Perfecto. Sigamos. Las abejitas culiadas. Pauso. Ok. Lo retornamos. Después nos vamos a este tubito. Y obtenemos. Una florcita. Y la abejas culiadas pauso. Ok. Ahora. Aquí hay un pequeño tip. Dejen que ese culiado. Perdón. Grabamos. Dejen que ese culiado llene las flores culiadas. Con agua. Así es que agua. Y eso. Derrotenla. Y eso. Pauso. Ok. Una vez llenado todo esto. Derrotemoslas. Ok. Una vez matada toda esa mierda. Dentro de los tubos. Hay. 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 Hay distintas cosas. Woo. Ya. No sé qué mierda me dio eso. Pero bueno. Vamos investigando los tubos. Hay muchos tesoros. Woo. Este no. Ah sí. Concha tu madre. Woo. Concha tu madre. Ah. Caja culiado pauso. Ok. La pelea de la caja fue un poquito largo. Porque salió un genio culiado extraño. Pero eh. Oh. Peche. Concha tu madre. Pauso. La verdad no vamos. ¿Dónde nos llevará esto? Uh. Surpresa. Eso no lo sabía. Disse. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Se acabó de acá. Y este tubo creo que tiene puras monos. y etcétera pero la verdad vamos a ver si es que es nuevo son cadenas nuevas no me di cuenta que la brisa se le dejaron con uno creo que la van a cagar ah... no y todo mi grupo en realidad estaba lo que haga abrazo grupal ahí si ah, y ya murió y eso como lo único nuevo del resto es pajis y seguimos de la rola bien, perfecto maten a los chaigues, créanme al tiro ya gano suelto a esa hueá vamos cochetumare pauso